Buenas tardes, buenos días, buenas noches, corazones apapachadores Hoy os voy a hacer otro regalo porque a raíz del vídeo que os he compartido esta mañana desde el parque que se estaba de lujo se me ha ocurrido una cuestión que a mí me entusiasma y os traslado una pregunta ¿Tú crees que la Tierra es hueca o que es maciza? como nos han contado Buena pregunta, ¿verdad? A ver, si tú miras en internet, en la Wikipedia que es una magnífica enciclopedia virtual pero que, ojo, hay que leerla con ojo crítico valga la redundancia, con ojo crítico y lo de crítico es no de criticar de poner a parir sino de reflexionar sobre lo que se escribe en la Wikipedia de que hay cosas que, bueno, puede que no sean del todo ciertas o al menos para mí no son del todo ciertas en la Wikipedia igual que nos han enseñado en el colegio desde chicos pues te dice que la Tierra es los dibujos que vienen de la Tierra son totalmente compactos con diversas capas pero la Tierra es totalmente compacta según la Wikipedia según este sentir de aquí dentro siempre me dice que no siempre me ha dicho que no no sé la certeza la intuición como le quieras llamar esa certeza que tú tienes que aunque vaya en contra de todas las normas o o cuestiones científicamente probadas que la verdad es que es un es que es una expresión que me repatea un poco porque ya está visto que a lo largo de toda la historia de la humanidad lo que en un momento determinado está científicamente demostrado al cabo de los años se rebate completamente y además en estos tiempos que estamos lo de científicamente demostrado dura nada un segundo casi bueno esa era un poco pero que cada vez se rebaten más y van cambiándolo científicamente demostrado con lo cual todo hay que tomarlo con la frase que yo repito mucho todo es relativo Julio Berner uno de nuestros escritores más visionarios porque ya en 1800 y pico Julio Berner viajó a la luna es que era era un eso es un visionario porque no hay otra palabra ¿no? viajó a la luna viajó al centro de la tierra al centro de la tierra y después de Julio Berner han sido muchísimos los autores voy a poner en la parte de abajo del del vídeo voy a poner una relación de libros y de escritos que tengo en mi ordenador que están en internet que los podéis buscar y bajarlos por si os queréis entretener en leerlo sobre expediciones que se han hecho si no exactamente al centro de la tierra si más allá de 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 nuestra capital así donde nosotros estamos ¿no? bueno aparte de que ya sabemos ya hemos hablado cada vez se escucha más hablar de las ciudades entraterrenas de los túneles que hay bueno repartidos por todo el planeta tierra ¿no? por en Sudamérica hay muchos porque Sudamérica es un una tierra bueno toda la tierra es mágica toda todo el planeta tierra es mágico y hay tantísimas cosas que desconocemos de la madre gaia que es que es increíble bueno no tan increíble partiendo de la base de que no nos conocemos a nosotros mismos pues entonces es bastante creíble que no conozcamos el planeta que nos da de comer que nos sustenta que nos apoya que nos soporta y nos aguanta porque nos aguanta la pobre gaia nos nos aguanta mogollón y es un ejemplo de amor incondicional y en en Sudamérica en en Grecia en Rusia lo que hoy se conoce como los países del este en China si es que por todo el planeta están repartidas una serie de túneles cuevas ciudades intraterrenas entonces la tierra no puede ser compacta como nos han contado esa milonga que nos han contado de chico en el colegio y como sigue poniendo la Wikipedia es un poco como se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir la tierra es un poco como un hormiguero un hormiguero gigante ¿no? pero es así es así aquí es un tema así de lo más a mí es que de verdad que me gusta muchísimo ah por cierto también os voy a poner aquí un montón de enlaces de un querido amigo malagueño Carlos Aranda que algunos probablemente ya lo conocéis y que lleva años estudiando el tema de la tierra hueca y dando datos y bueno y como siempre ¿no? quien se lo quiera creer que se lo crea y quien no se lo quiera creer que no se lo crea obviamente porque como ya creo que he dicho en alguna ocasión yo no intento convencer a nadie de nada yo simplemente comparto que es algo que me entusiasma comparto mi sentir mi experiencia mi forma de ver la vida que es muy diferente a la de la inmensa mayoría ni mejor ni peor es la mía y punto pelota que a alguien le viene bien y le gusta lo que yo le comparto pues fantástico que hay mucha gente que dice esta tía o esta mujer perdón un poco más areta pues mira la verdad es que es algo que no me va a preocupar para nada voy a seguir durmiendo como un bebé por la noche siempre desde muy pequeña muy pequeña me he hecho preguntas que nadie me ha sabido contestar entonces ahora que tenemos estas posibilidades de internet pues quiero poner mi granito de arena para aquellas personas que se hagan preguntas también un tanto atípicas y que se encontrarán con que hay muy pocas personas que se las sepan contestar si puedo rajar un poco de luz sobre ellas genial que no pues también genial hay un de estos cartelitos que rulan por ahí por internet que dice compartir es amar yo no es que quiera a ver querer y amar eso es un tema que voy a tratar otro día lo de querer y amar la diferencia entre querer y amar pero ahora no me quiero enrollar más que yo no es que ame a nadie más que que nadie pero que que el compartir es algo que me ha brotado de dentro desde siempre y hazte esa pregunta ¿la tierra es hueca? y entretente en leer algunos de los textos que voy a poner aquí abajo o en ver algunos de los vídeos de Carlos que voy a poner aquí abajo por lo menos que te haga no comerte el coco ojo que eso no lleva a ningún sitio pero sí reflexionar oye pues mira esto no es como me lo han contado que la cuestión es esa que hay muchísimas 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 cosas que no son como nos la han contado ¿vale? bueno corazones besitos 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 nos amo nos amo nos amo chao chau chau chau